Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Estefanía del Águila Fanny Siliatra y el día de hoy les traigo un vídeo súper, súper esperado que sé que les va a gustar muchísimo que es justamente hablar sobre los tatuajes, por qué no, de Belinda o también que se han hecho las parejas de Belinda como Christian Nodal actualmente pero lo más importante, la explicación psicológica ¿existe una razón de por qué las parejas de Belinda se llegan a hacer tatuajes con su nombre o con su rostro? ¿y podría haber alguna explicación de también por qué ella se realiza un tatuaje? vamos a hablar de eso en este vídeo y bueno, en primer lugar este vídeo ustedes me lo solicitaron porque me estuvieron preguntando, bueno, ¿por qué no? o sea, ¿por qué las personas se tatúan? ahorita eso nosotros lo podemos ver porque son personajes públicos tanto Belinda como Christian Nodal pero ustedes conocerán un montón de personas que se han hecho tatuajes y existen muchas explicaciones de por qué alguien se puede hacer un tatuaje pero primero vamos a hablar un poquito como sobre la historia en primer lugar, los tatuajes de las parejas de Belinda no es la primera vez que se da hay algunos antecedentes, por ejemplo, otra pareja que tuvo Chris Angel se tatuó su nombre en su cuerpo también otra pareja, o bueno, que nunca se aceptó muy claramente si era su pareja que era Lupillo Rivera, que es un señor bastante grande yo diría pero bueno, se supone que fuera un pareja también se tatuó en su brazo la cara, el rostro de Belinda y entonces este tipo de situaciones como que causan preguntas o controversias de por qué será que sus parejas se tatúan su cara o su nombre si es que ella los obliga, se los pide, ellos quieren hacerlo de alguna manera y bueno, ahorita el escándalo que hay es justamente con Christian Nodal que lo han estado publicando en la cuenta de Instagram de ambos donde él se puso un tatuaje con el nombre de Belinda y también después se tatuó los ojos de ella y bueno, aquí ya hubo algo diferente Belinda también se tatuó las iniciales CN de Christian Nodal en un corazón en su tobillo entonces eso están hablando como de un pacto prácticamente de amor pero estaríamos hablando de un pacto de amor es decir, ¿será parte del amor o del enamoramiento el realizarse un tatuaje? ¿Ustedes qué opinan? ojalá que me los puedan dejar aquí en los comentarios ¿Ustedes qué opinan? si alguno de ustedes se ha hecho un tatuaje por amor o se ha colocado el tatuaje de alguna pareja algún nombre, el rostro, el cuerpo de alguien ¿y por qué lo hicieron? o sea, cuéntenos porque creo que también es algo muy personal bueno, tendríamos que hablar aquí hemos hablado muchas veces acerca de la personalidad yo me atrevería a decir que también lo hemos platicado sobre los actores, artistas, cantantes que esta vena histriónica o estos datos histriónicos son muy comunes que se presenten en ellos así es que yo daría esta explicación de los tatuajes fíjense, como hasta un dato o un rasgo de histrionismo hasta mostrarlo en sus redes sociales así que todo el mundo se entere podría hablarnos de esa parte, ¿no? otro rasgo que por ejemplo a mí me hace llamar la atención o que me llama la atención es justamente un poco pensar en esta parte un poco impulsiva porque estamos de acuerdo que bueno, un tatuaje es para toda la vida aquí ustedes seguramente han visto por ejemplo en el canal del Dr. Marino de Marino Derma cuando han hablado acerca de los tatuajes y si los tatuajes se pueden quitar o no se pueden quitar pero pues no es algo tan sencillo aunque se puedan quitar en algún momento estamos hablando que en general se piensa en algo permanente y por momentos pensaríamos que podría ser un poco impulsivo una relación que no tiene tanto tiempo en donde digamos ya me voy a hacer un tatuaje en cualquiera de las dos partes tanto en Christian Nodal o la propia Belinda o en las parejas previas que se ha visto esto a mí me parece un poco extremo pero como lo dije al principio pues también puede ser algo muy personal y bueno, ahora vamos a ver fíjense que se ha hablado mucho de las explicaciones psicológicas de por qué las personas se tatúan entonces vamos a hablar de las 5 principales que pueden darnos la explicación de por qué una persona llega a realizarse un tatuaje en primer lugar o la primera explicación ¿qué creen que es? es un medio de comunicación ¿ustedes van a decir de verdad? sí, por supuesto estamos hablándolo desde un punto de vista gráfico tomando nuestro cuerpo como el lienzo para poder expresarlo pero realmente un tatuaje nos está comunicando algo seguramente ustedes han conocido personas que llegan a hacerse tatuajes y muchas veces no todas pero a veces nos pueden llegar a contar hasta historias es decir hay un significado del por qué me realicé ese tatuaje muchas personas pueden decir simplemente porque me gustó y ahorita vamos a hablar de ese otro punto de vista pero sí es un medio de comunicación así es que si hablamos en específico sobre Belinda y Cristianodal pues yo diría que nos están comunicando algo ¿qué nos están comunicando? un sentido de pertenencia un marcaje hasta decir tenemos una relación nos amamos queremos que esto sea forever and ever y para siempre así como sería un tatuaje no sé habría que preguntárselo a ellos pero seguramente debe tener un significado y nos están dando una comunicación y por supuesto por eso estamos hablando ahorita de eso si no no nos hubiesen comunicado nada segundo lugar un sentido de pertenencia y bueno cuando hablo del sentido de pertenencia ustedes dirán bueno en este caso de Belinda y Cristianodal pues es que se pertenecen el uno al otro lo cual da un poco de miedo porque recuerden que así seamos una pareja súper unida amada adorada siempre cada uno debe de respetar su individualidad pero bueno podría pensarse en ese sentido de pertenencia pero también en cuanto a la explicación de los tatuajes por ejemplo se ha visto en algunas bandas vamos a decir de música o en algunos grupos hasta también pues algunas pandillas porque no que las personas llegan a tatuarse y que se siente un sentido de pertenencia de hecho por eso no es tan raro que los adolescentes o los jóvenes es cuando se tatúan con mayor facilidad ¿por qué? porque es de una forma impulsiva y porque a veces también pueden llegar a decir ay en este momento me estoy sintiendo parte de un grupo y es alguna forma de demostrarlo entonces aquí sería es una explicación que se puede dar sobre el tatuaje y lo que puede expresar una persona y bueno en el caso de esta pareja creo que están dando una sensación de sentido de pertenencia del uno al otro a su manera muy respetable número 3 ay que creo aunque no nos guste mucho búsqueda de dolor hay quienes han considerado que realizarse tatuajes puede ser un acto hasta cierto punto masoquista porque no me van a dejar mentir pero seguramente todos los que se han hecho un tatuaje duele o sea yo he escuchado personas que dicen no, no duele nada yo no me he hecho ningún tatuaje soy muy coyuna para el dolor pero este pero bueno hay personas que dicen que no les duele pero la mayoría es que sí duele y estamos hablando de que es una herida entonces a mí no me parecería tan raro que por supuesto que haya dolor aunque por supuesto también debe haber de mano a mano y el profesional que lo haga pero definitivamente pues los tatuajes duelen y por eso es que se ha pensado en este vínculo masoquista recuerden que el dolor físico puede muchas veces ser expresión de muchos otros dolores es decir a veces cuando tenemos un dolor emocional podemos de alguna manera quererlo ejemplificar o quererlo dejar salir o expresar con un dolor físico y por ejemplo es una explicación del cutting que lo hemos hablado aquí en algunos videos donde decimos bueno porque las personas llegan a autoinfligirse alguna herida y hay gente que dice ay eso suena súper raro y las personas que lo hacen a veces me siento aliviado bueno en los tatuajes podría verse algo parecido es esa implicación con el dolor y por qué no la belleza porque a veces los tatuajes son muy bonitos y las personas que se lo hacen justamente es por eso porque están buscando belleza y eso va a permitirnos explicar nuestra cuarta razón que justamente es belleza habrá personas que me dirán no pues los tatuajes hay unos súper horribles son unas calaveras unos monstruos y a mí para nada que me gustan pero lo que es un hecho es que hay personas o los que llegan a tatuarse que realmente les gusta hacerlo es decir ven su cuerpo como un pergamino para mostrar muchísimos tipos de tatuajes yo recuerdo que en alguna ocasión he tenido la oportunidad de conocer personas que tienen muchos tatuajes y me han podido dar muchas explicaciones y no solamente eso sino que encuentran un verdadero sentido de belleza en el realizarse un tatuaje entonces en el caso de nuestros amigos de Belinda y Cristian Nodal pues seguramente ellos los ven bellos por ejemplo si este hombre pues está enamorado digamos recuerden que el enamoramiento por qué no pues también es algo fantástico es algo muy bonito liberamos oxitocina adrenalina un montón de sustancias en nuestro cerebro y entonces eso puede hacer que todos lo veamos mucho más hermoso y seguramente pues le gusta la mujer y quiere mostrarlo ¿no? entonces por supuesto que para belleza yo diría que no hay estándares y los tatuajes pueden ser un sentido de belleza para muchísimas personas y por último por qué no la quinta explicación la moda o sea recuerden que dependiendo en el lugar donde estamos es la moda que se tiene ¿no? si estamos en un lugar a lo mejor algo puede ser algo súper aceptado también la época en la que vivimos recuerden por ejemplo nosotros que estamos aquí en México los mayas ¿no? veían el estrabismo como costos de estar viscos imagínense como un símbolo de belleza hacían incrustaciones en sus dientes de piedras preciosas y uno lo vería ahora y diría ¡ay! se ve de terror pero bueno en algún momento fue un símbolo de belleza entonces lo mismo yo diría en eso en la época en la que estamos si hay muchas personas que ven a los tatuajes como un símbolo de moda de belleza y que lo están buscando de alguna manera hasta las personas que se tatúan las cejas que se tatúan la rayita etcétera ¿por qué no? el tatuaje de la pareja es una moda en algunas personas yo creo consideraría una moda un poquito peligrosa porque pues nada es para siempre ¿no? o sea las parejas uno siempre espera que sean para toda la vida o a veces espera eso hay parejas que desde que inician dicen ay esto ya ¿a qué hora va a terminar? yo estoy contando el tiempo pero en la mayoría de las veces es algo un poquito más utópico se piensa de esa manera pero puede haber muchísimos cambios en el mundo en la vida en la pareja y pues si ya me tatué en la pompa el nombre de Miguelana o de Miguelan o como nuestro queridísimo Cristian Nodal que se tatuó los ojos de Belinda o Belinda que ya se puso las iniciales de su amado Cristian Nodal pues definitivamente si las cosas no funcionan podría ser un poco complicado el emosiatip de este video es que recuerden que los tatuajes que más fuerte tenemos en nuestro cuerpo no son los que tenemos en la piel sino los que llevamos en el alma les mando muchos besos muchos saludos saben que los quiero mucho y por supuesto recuerden suscribirse a mi canal darle click a la campanita dejarme todos sus comentarios y nos vemos en el próximo bye y nos vemos en el próximo